Estas son unas botanas picosas. ¿Aseguran que Shakira se muda de ciudad sin su piquetón? ¡No! Medios de prensa dan a conocer que la intérprete colombiana supuestamente anda haciendo maletas para mudarse a Miami. Según cuentan, por el momento, su piquetón se quedaría en Barcelona, pero más tarde, él también planea mudarse para jugar sus últimos años de carrera profesional en un equipo de la Liga de Fútbol estadounidense. Men de Miss Universo en Tailandia, y cada día se genera más polémica en torno a la participación de Miss España Ángela Ponce, debido a que es transgénero. Hace apenas unos días, la nueva...